Muy buenas frikis, voy a probar el Gears of War 4, que hace tiempo que no juego a ningún Gears of War y ya me apetece. Vamos a ver qué tal está. ¡Guapo! Vamos a jugar en modo campaña. Vamos a ver la historia. Así que silencios. Y regresamos. Finalmente, hoy en Nueva Efira, la primera ministra Jin conmemoró el vigésimo quinto aniversario del final de las guerras locust. Hoy es un gran placer contar con la presencia de dos generaciones de hombres y mujeres que se enfrentaron a mil peligros. Que lucharon en las batallas que nos hicieron lo que somos. Incluida la batalla crucial de las guerras del péndulo. Los campos de asfio. ¡Santiago! Le ahorraré el discurso motivador y estúpido. Ya sabe qué hacer. ¡Sí, señor! ¡Bien, manos a la obra! Dos años antes del día E. ¡Vamos esas torres! ¡Los incomunicamos y los acorralamos! Si el mando quiere el martillo del alba, el mando tendrá el martillo del alba. ¡Muy bien! ¡En marcha! ¿Cómo se nota cuando meten perras para hacer un videojuego, eh? ¡Vamos una oportunidad para extraer esos planos! Si acabamos con las torres de comunicación, la base quedará aislada. ¡Sí, señor! ¡Independientes! ¡Arriba, destruidlos! ¡Buen tiro! ¡Estoy jugando con mando, eh! Por eso se ven los movimientos así. Ya sé que sería mejor con teclado y ratón, pero como jugué a los otros con mando... ...como que me cuesta más. ¡Suéltalos, a prisa! ¡Madre mía, cúbrete, hombre! ¡Hombre, hombre! No me acuerdo cómo se luchaba cuerpo a cuerpo. No me acuerdo. ¿Cómo era tú? Para darles con la motosierra y todo eso. ¡Avanzad, la torre está delante! No me acuerdo. ¡Vamos, el comandante espera! Hace mucho que no juego un Hearth of Wars. ¡Vamos! ¡Yo diría que estamos! ¡No están atincherados! ¡Avanzad y rodeadlos! ¡Vamos, vamos! ¡Rodeadlos! ¡Asoma! ¡Ha caído uno! ¡Vamos, la torre está delante! ¡Pero qué es despegarte, tú! ¡Limpiador, aquí Verde 1! ¡Me acerco a la fogata! ¡Entendido, Verde 1! ¡Vaya mierda de nombre sin clave! ¡Bien! ¡Coloca una carga en esa torre! ¡Colocada! ¡Limpiador, la cerilla está encendida! ¡Recibido! Voy a encender la fogata en 3, 2, 1 ¡Bien encendida la fogata! ¡La base está a la izquierda! ¡Además, estoy cambiando nuestros nombres en clave, Santiago! ¡Te veo en el laboratorio! ¡Sí, señor! ¡El laboratorio está tras esa puerta de seguridad! ¡Vamos! ¡Nidos de ametralladoras! ¡Dividámonos! ¡Vosotros dos, izquierda! ¡Nos han visto! ¡A cubierto! ¡No me agasteis munición! ¡Bien por el flanco! Hay que flanquearles, claro ¡Cobre tombre! vamos vamos que lo tienes como se mete la granada tú no se mete en la granada vale, arriba vamos, lánzales una granada ahora sí buen destrozo hecho vosotros ya tenéis los códigos de seguridad abrid esa puerta y con eso el asalto está oficialmente en marcha vamos ya conocéis la rutina eliminar a los guardias entrar ahí recuperar los planos y largarse y qué hace el martillo del alba ese ganar la guerra y si hacemos nuestro trabajo todo esto quedará limpio y los científicos independientes recibieron una oferta que no podrán rechazar nos apuntamos vamos no sé qué arma he cogido yo he cogido una escopeta no sé bien qué llevaba de eso no te levantes dispersaos no pensaba que me lo había cargado vale, estamos dentro es hora de reunirse con el comandante vamos ¿hay que abrir aquí? no hay que abrir aquí aquí hay una caja me alegro de que sigan vivos ¿puedo coger la metralleta? vamos a por esos independientes para poder seguir con la oficina pues se cambia de hombro ah, vale independientes vienen del laboratorio voy a probar a no me han reventado tú por querer hacerme el héroe por querer hacerme el héroe me han reventado otra vez madre mía madre mía ¿por qué ir a saco? revíveme ¡revíveme, hombre! revíveme, tío venga, va ahora lo voy a hacer bien si este me deja cubrirme aquí ahí está vamos a ver hombre, vamos a ver ya no eres tan duro con el ataque cuerpo a cuerpo, tío a ver, voy a probar botones este la B vale os probaré la B cuando tenga una tiro hágase un lado, soldado esos científicos no se mueren por conocernos Bruce sé bueno y abre la puerta guías escuchad si no salimos en 10 minutos cancelad todo y largaos vale, Santiago veamos a nuestros nuevos amigos lo sigo, comandante independiente repeleto usa la torreta ¿de dónde está la torreta? ah, esta, de aquí sí, 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 sí claro que la uso ya me encargo, chavales no se os preocupéis esto se calentará claro independientes izquierda esas dos del laboratorio como que izquierda tenemos los planos del martillo volvemos arriba pero que al final me van a que no pasen en serio pero ¿dónde me disparan? que no me entero sal y pimienta ah, puede hacer que se enfríe usando el de recargar control ve a la playa para sacar a Marley oye, ¿es eso? oye, ¿es eso? morteros no, nos atacan con morteros pues le sugiero que corra, comandante a la playa moveos, moveos no la playa está por aquí me choco con todo corre, tío que va a ser el último ¿dónde es? ¿dónde es? a correr agazapado si, eso ya lo sé hacer, hombre ¿dónde es? ¿dónde se han metido estos? me he perdido por aquí tiene que ser me había parado a tomar un café se hicieron con los planes de la URI para Martillo del Alba aseguramos la supervivencia en el peor conflicto que nuestro mundo ha conocido pero solo dos años después un nuevo horror un nuevo enemigo una nueva guerra control, una cosa desviad el convoy del coronel perdone, cabo ya casi llegamos negativo, negativo, control la casa de los soberanos es zona roja cabo, quien la ciudad entera es zona roja entendido, control vamos, Gears el convoy del coronel Hoffman va a necesitar protección cabo, entramos con todo casi estamos control oh, mierda eres el convoy cuidado, cuidado más de esas putas cosas pero que cojones está pasando aquí no se puede ir a pecho descubierto que me dejes oye tío, repítenme ya ¿qué coño es eso? ¿estás 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 algo más algo más más grande? voy soldado asegure ese martillo a ver ¿qué tengo que hacer? ah, el martillo del alba está ahí pero el martillo ¿quién lo tiene? ¿lo tengo yo? a ver aquí está vale te puedes morir ya de una vez tío ahora es la escopeta creo esto es colega otra vez tío en serio tío ¿te quieres morir ya? eres mucansino vísceras o sea la teniente Strode y yo necesitamos escolta felicidades te tocó tenemos que entrar ahora tengo el código de la puerta coronel vaya bien por ti hijo defiende las escaleras con el martillo volveré en cuanto pueda mierda que mal muy bien ya habéis oído al cabo que no entren vienen a por nosotros usa el martillo yo uso lo que me digas repérenlos repérenlos necesitamos refuerzos ¿no ves? ni de coña seguid luchando ostras esos gordos esos gordos a los gordos a los gordos me acuerdo me acuerdo me acuerdo de los gordos ahí está ahora no hay más vale otro ¿qué cosa? otra vez bicho de estos debería de cubrirme un poquito ahí está como mola tener amigos mal asunto mal asunto de vosotros de vosotros yo era solo una niña fueron tiempos de oscuridad y nuestra victoria no estaba garantizada pero va a ser todo el juego así como contando lo que pasó sé que sois médicos pero necesito a todo el mundo en el muro ya atienda a ese soldado ya aquí tienes muy bien por esa escalera doctor en medicina ¿dónde coño estoy? usa la motosierra y súbete a esa pared que no me chilles muchacha que no estoy sordo hay que despejar la pared eliminadlos motosierra no quería quería darle con la motosierra tío que mola mucho help me help me con cuidado un tiro una baja lanzagranadas ahora sí que nos entendemos mierda están por todos lados vamos que no suban mierda siguen avanzando ya lo tengo misión recogida no tengo mierda vale cambia de arma tú ¿qué ha pasado? he cambiado de personaje no no he cambiado de personaje cambia de arma tú que estás sin munición quita bicho sí que me hacía falta sí necesito un médico ¿para qué te metes ahí? por querer usar la motosierra en el primero era más fácil ahí con más genoma asume sissomi que sissomi sissomi toma ya este es colega ¿no? que te mueras hombre ¿en qué otro lado? ¿para dónde tengo aquí? que me mareáis tú hey help me toma vale me voy al otro lado vale jo que marimandona que otro lado este lado manía de morirse tú manía de morirse tengo mis dudas de que de que esté donde me dicen que esté no no me Repetitivo, se me está haciendo Yo creo que no estoy donde tengo que estar Porque esto no avanza Bueno, vale, algo distinto ¿Dónde está la torreta esa? Ese alguien soy yo, mi señor Señor, mi señor, soy yo, mi señor ¿Dónde está la torreta, señor? ¿Ya me la he pasado o no? Aquí está Hombre, tío, sin faltar No veo necesario faltar así a las personas ¿Dónde está el Brumac? Esto Es mío, es mío No le hago nada, tú ¿Dónde tengo que disparar al Brumac este? Aquí hay otro Vale, ese muerto Oye, ¿qué ha sido ese, tú? Pero contra todo pronóstico Un grupo de soldados que estaba dirigido por Marcus Fenix Logró acabar con la pesadilla lo justo Fue él ¿Cómo me gustaría que el Sargento Fenix estuviera hoy con nosotros? Pensemos por un momento en los hombres y mujeres cuyos sacrificios garantizaron nuestra supervivencia Gracias a ellos Gracias a ellos, superamos esa larga oscuridad Construimos una nueva prosperidad El mundo creado por la nueva CGO no sabe de guerra ni de sufrimiento Es un mundo de seguridad De familia Un mundo, en resumen, de paz Oye, ¿no vienes? Dame un segundo ¿Por una mariposa? Sí, mira ¿Sabes cómo empieza este chiquitín? Intenta sobrevivir Cierto Pero si sobrevive Aunque la mayoría no Busca cómo cambiar La pequeña larva se convierte en una crisalidad Se destruye Y a la vez se reconstruye por dentro Cambia de color y de forma Le salen alas Y garras Se abre paso para salir de su jaula Y entonces Ya es algo nuevo y hermoso Qué bonito Joder, qué bonito Ahorra saliva, JT Esa Es digna hija de su madre Ya lo creo Sí, es verdad Antes protegíamos asentamientos Ahora los atacamos Irónico, ¿no? En teoría, no Eso es lo que hacen los forasteros Hasta que aparecisteis Ahora Es un coñazo Prefiero aburrirme a morir, viejo ¿Acaso no es lo mismo? ¿No? Sin alarmas Muchísimas gracias Qué ojo tiene la tía Eso no es la alarma de seguridad Mierda llamarada Protejámonos dentro del asentamiento Al vagón Todos Ya Cuidado, cuidado, cuidado Lo veo La pared se cierra Venga, venga Oscar, deprisa Hay que llegar antes Bueno, frikis Pues aquí lo vamos a dejar de momento Si no se va a alargar mucho el vídeo Espero que os haya gustado Si queréis que continúe con el juego Dadle mucho cariño A este vídeo Y si veo que os mola Seguiré con más capítulos Porque el juego, desde luego A mí me mola Recordad compartirlo con todos vuestros colegas Y si no queréis que te pique Dadle al dique ¡Gracias!